Estamos viendo Albano que está hablando de comer, le recibimos aquí en Vuelveme Loca Aquí le vemos en el coche con sombrero hablando por el móvil Hola, ¿qué te habla? Está ya preparando Sí, 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 abre Hola, Albano, buenas tardes de Telecinco, el programa Vuelveme Loca De la productora de enemigos íntimos, que tenemos con Cristel ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien Yo muy bien Bueno, preparado, supongo que muy dolido, ¿verdad? Y muy enfadado con las declaraciones de Rubina de la semana pasada ¿Qué le vas a decir esta noche? Estoy muy sereno ¿Estás muy sereno? Sí Hombre, pregunto, hemos visto unas declaraciones que estás muy enfadado Que te había hecho daño hasta en el alma con todo lo que habías oído Mira, no son cosas que puede soportar de una mujer con que ha gastado algo como 30 años Pero en la vida todo cambia, todo... Todo es una incógnita, una sorpresa, vamos a ver qué sorpresa habrá esta noche Oye, ¿qué es lo que más te ha dolido? Que te tachara de maltratador o de mal padre, Albano? Bueno, la una equivale, scusa, la una equivale a la otra, simplemente porque no soy ni el uno ni el otro Y no lo digo, lo demostro ¿Ha tomado bien? Molto bien, sí Muy bien Oye, Albano, una cosa Bueno, sabes que Lidia Lozano a estas alturas está temblando ¿Vas a vetarla otra vez? Por favor, Lidia Lozano Mucho respeto por su trabajo Pero no tengo nada que ver Ni ella conmigo, ni yo con ella Pero tú le has perdonado a Lidia Yo no soy Dio, no puedo perdonar, no puedo aceptar Ella ha hecho un daño He denunciado este daño, ya está Ella sigue su vida, yo sigo mi vida No tengo nada en contra, ni en favor Es que siempre preguntamos lo mismo O sea que tú la dejarías que estuviese en el plato Vida nueva, cosa nueva Bueno, que vaya bien al gano esta noche